Listo. Bueno, hoy vamos a empezar a ver los ejercicios de la guía 13, que es de cinética, que es lo que vieron hoy en la clase teórica. Bueno, en el problema número 1 tenemos una reacción, tenemos 2A más B que se convierten en C más D y nos piden que indiquemos cuál de las siguientes igualdades es la correcta. ¿Sí? La variación de los moles de A con respecto al tiempo es igual a 2 por la variación de los moles de B, o sea, la velocidad de la reacción. O 2 de NA de T es igual a DNB de T. ¿Se acuerdan ustedes cómo planteaban las ecuaciones de velocidad de reacción? ¿Sí? Podríamos escribir J o R. En el caso de J, la velocidad de la reacción tiene en cuenta los moles, la variación de los moles con respecto al tiempo. Y se puede escribir de esta forma, teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos de cada uno de los reactivos y productos en esta reacción. Entonces, podemos escribir la ecuación de velocidad como 1 sobre nu A, diferencial de NA respecto al tiempo, con respecto a, bueno, teniendo en cuenta el componente B, los moles de B, con nu B, nu C y nu D. Recordando que, bueno, como en equilibrio químico, los coeficientes de los reactivos son negativos y los de los productos son positivos. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí, ¿cómo podemos escribir? Porque nos piden que tengamos, que veamos si, ¿cuál de estas dos es correcta? ¿Cuál de las dos expresiones es correcta? La A. ¿Cómo? La A. La A. ¿Y por qué? Porque en esa igualdad, si pasas el 2 multiplicando, te queda igual a la A. Claro, claro. O sea, tenemos que plantearlo, como siempre, poniendo bien los coeficientes. Aquí, en ambos casos hay un menos que ya está simplificado. Y bueno, resolvemos esa igualdad, como dice la compañera. Entonces, la correcta es esta opción. ¿Sí? Y bueno, aquí un comentario. Que la velocidad de reacción es única, sin importar en función de qué reactivo o producto se la expresa. O sea, el valor de J va a ser el mismo. ¿Sí? Bueno, esto es para empezar a introducir el tema de cinética en los ejercicios. ¿Se entendió? Sí. Vale. Entonces, pasamos al problema 2. Tenemos una reacción en fase gaseosa. Nitrógeno más 3 hidrógeno, que se convierte en amonía. Y tenemos ahora un valor de la velocidad de reacción, teniendo en cuenta la concentración, en este caso, de hidrógeno, del reactivo hidrógeno. Como ven, es negativa, se va descomponiendo. Y ahora tenemos concentración, moles por litro. En el problema 1 teníamos moles por segundo, ¿sí? Moles por litro y por segundo. Concentración en función de tiempo. Pero tenemos que indicar el valor de la velocidad de descomposición del nitrógeno en ese mismo instante. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos datos y planteamos la ecuación de velocidad. ¿Sí? 1 sobre NU del hidrógeno, diferencial de la concentración de hidrógeno con respecto al tiempo. Que es igual también a 1 sobre el NU del nitrógeno, diferencial de la concentración de nitrógeno con respecto al tiempo. 1 sobre NU del hidrógeno con respecto al tiempo. ¿Cuánto les da? Es por 10 a la menos 3. Sí. Muy bien. Bueno, así vamos a avanzar aquí. Una pregunta. Sí. La anterior. Ahí, como... Tiene 2. O sea, también es negativo porque son reactivos. ¿No te quedaría positivo el valor? Aquí tienes un menos y aquí tienes un menos. A ver. Que... Pero el valor este sí es negativo. Sí, este es el dato. Es menos. 0,09. Y adelante de un tercio no hay un menos también. Claro. Adelante de un tercio y adelante del nitrógeno también. Ah, está bien. Sí, sí. ¿Sí? Aquí hay un menos y aquí hay un menos. Entonces, sí, sí se simplifican. ¿Sí? ¿Está? Eh, bueno. Entonces, vamos al problema 3. Por comodidad experimental, cuando se trata del estudio cinético de reacciones que ocurren en fase gaseosa, las ecuaciones cinéticas suelen expresarse en presión en vez de concentración. ¿Sí? Eh, para la reacción A que se convierte en C más D, se determinó que la ecuación cinética correspondiente a su mecanismo de reacción expresada en función de la presión parcial de A, que sería PA, es menos 1 sobre A, que es este NU, eh, diferencial de la presión parcial de A con respecto al tiempo, es igual a KP por la presión parcial a la N. ¿Sí? Entonces, tenemos que demostrar que la constante KP es igual a K por RT a la 1 menos N. También la constante cinética de velocidad en esta relación K. Y es esta relación válida para cualquier reacción de orden N. Esto es parecido a lo que vieron hoy en la teórica. Bueno, vamos por lo primero, tenemos la ecuación de velocidad 1 sobre NU A, lo que habíamos visto antes, expresada en función de la concentración, y también de la constante cinética con N, que sería el orden de las reacciones. Si tenemos un gas ideal, como es el caso de este problema, podemos expresar a la concentración de A como moles por volumen, por unidad de volumen, ¿sí? N de A sobre volumen. Para un gas ideal, podemos despejar este valor N sobre B, con la ecuación de los gases ideales, y nos queda que es igual a PA sobre RT, la concentración. Entonces, reemplazando en esta expresión, en esta igualdad, tenemos este diferencial, ¿sí? Este, es este, y todo lo mismo, ¿sí? CA es igual a esto, a la N. Y bueno, vamos operando matemáticamente, pasamos el RT al otro término. También la potencia en este paréntesis que queda aquí. O sea, esto queda igual, ¿eh? Y quedaría este RT a la 1 menos N, ¿sí? Porque cuando está en el denominador, es una potencia negativa, si la quiero pasar aquí, a la parte del numerador, ¿sí? RT a la 1 menos N. Y esto, como nos había indicado el enunciado, tenemos que es igual a KP, ¿sí? Para demostrar esta igualdad, es igual a KP por la presión parcial de A a la N, ¿sí? Estos dos términos, K por RT a la 1 menos N es KP. ¿Sí? Donde es la K esta, es la constante simétrica. Y lo que han visto en la teórica, que es que la relación es válida para todo N distinto de 1. ¿Sí? Este N, porque si fuera 1, les queda una indeterminación, ¿sí? Entonces, la utilidad de esta ecuación para otros órdenes, ¿sí? ¿Seguimos? Muy bien. Muy bien. Pasamos al ejercicio 4. Tenemos una reacción en fase gaseosa. Tenemos pentóxido de nitrógeno, que da dióxido de nitrógeno más oxígeno. Se determinó que la constante de la velocidad de reacción K es 1,95 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1, a una temperatura. Esta, la profesora Ana, hizo un ejemplo con esta reacción, pero con los números diferentes, ¿sí? Si lo pueden ver de nuevo, también está bueno. Y a una temperatura, ¿sí? La constante a una temperatura. A partir del mecanismo de esta reacción, se encontró su ecuación cinética, ¿sí? O sea, estudiaron la reacción y hallaron esta ecuación. R es igual a K por la concentración del pentóxido. Entonces, se desea conocer el valor respectivo de R y de J, o sea, un valor para la reacción en unas determinadas condiciones, ¿sí? Cuando tienen un recipiente de 10 litros y una presión de 0 a 12 atmósferas a esa temperatura. El valor de la velocidad para las condiciones estas del item A, el número de moléculas del pentóxido que se descomponen en un segundo en las condiciones indicadas en A. Y después, los valores de K, R y J para las condiciones del item A, pero con otra estequiometría. Suponiendo que no cambia el orden de reacción. Entonces, vamos a la parte A. Tenemos la reacción balanceada. Tenemos la ecuación de velocidad, el valor de K, y sabemos que R es igual a J sobre el volumen. Y tenemos también el dato del volumen. Entonces, podemos calcular, como habíamos visto recién, la concentración del pentóxido. ¿Sí? La concentración es P sobre RT. ¿La pueden calcular y me dicen el valor? Gracias. Gracias. Bueno, ahí tienen los datos 0.12 atmósferas y la temperatura en Kelvin. Bueno, aquí lo tengo, es lo mismo, ¿no? Redondeado. Bueno, y teniendo en cuenta esto, tenemos la concentración, tenemos K, pueden calcular R. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la concentración, tenemos la concentración. Y... ¿Jota? 9,75 por 10 a la... Ah, no, por 10 a la menos 7. 7. ¿Por qué? Por 10. ¿Sí? 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 Bueno, seguimos. ¿Cuál es el valor de la velocidad en las condiciones del ítem A? La expresión para la velocidad de descomposición del pentóxido, R es igual a 1 sobre NUM del pentóxido por la variación. ¿Y cuál sería el valor? 1,95 por 10 a la menos 7. ¿Está bien? 1,95 por 10 a la menos 7. 1,95 por 10 a la menos 7. 1,95 por 10 a la menos 7. Perfecto. Igual es negativo porque el NUM es negativo, ¿no? Sí, me he olvidado de eso Claro, ustedes aquí pueden poner el NU como NUM Sí, sin poner menos 1 sobre NU del pentóxido Pero cuando le ponen el valor, ahí sí se fijan si es negativo o positivo ¿Sí? Coti, ¿no te quedó claro? No, sí, lo del signo sí, estoy intentando encontrar el valor de NU entre los datos porque lo perdí No, es el coeficiente estequiométrico, tienes que ir a la reacción, aquí Claro, 2 sería Sí, 2 es 2 pero es negativo porque es negativo ¿Sí? Sí, sí, ahora sí, gracias profesor De nada Bueno, entonces podemos seguir Sí Sí Bueno, aquí tenemos que conociendo la cantidad de moles de pentóxido de nitrógeno que desaparecen en función del tiempo Por medio del número de Avogadro podemos conocer el número de moléculas que se descomponen ¿Sí? Nosotros ya tenemos que J es 1 sobre NU diferencial de los moles de A respecto del tiempo Y esto lo podemos escribir como J y esto lo podemos escribir como J ¿Sí? Que ya tenemos su valor La velocidad Entonces, también tenemos que el valor este de J también lo podemos obtener Pero para saber la cantidad de moléculas que se descomponen y podemos hacer esto ¿Sí? Planteamos esta ecuación diferencial ¿Sí? Pasamos de término El tiempo y la variación de moles Y la integramos Esto, como les dijo la profe, también vamos a hacer muchas integrales ¿Sí? Tenemos que saber Entre, bueno, los límites de integración Que es lo que queremos buscar Entonces, aquí Ay, me tapa el zoom El número de moléculas que se descomponen en un segundo Vamos a integrar entre el tiempo inicial hasta un segundo ¿Sí? Y ver los moles de A ¿Por qué J no es negativo? Después de multiplicar por un O que sería menos 2 Esto, ahora lo estamos haciendo Primero vamos a la expresión matemática ¿Sí? Después vemos si ponemos la Esto lo tenemos como valor ¿Sí? Vamos a resolver esto y después vemos Ah, está bien ¿Sí? Bueno Estábamos Pero está bien lo que dices, ¿eh? ¿Dónde estábamos? Ah, estábamos integrando Entonces, J es la constante Diferencial de T entre 1 y 0 es T Que sería 1 Y esto es igual a NA ¿Sí? Entonces El número de moléculas es igual al número de moles Por el número de abogadros ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y Bueno, este valor ya lo teníamos De todas formas El valor negativo en este caso No No nos interesa Porque estamos viendo un número de moléculas ¿Sí? O sea, estamos determinando este valor Que van a ser las que se descomponen Ahí sí Nos Nos indica el valor negativo ¿Sí? Pero para calcular Sería el valor absoluto Este valor Que lo habíamos calculado Aquí Por el tiempo Que es un segundo Por el número de abogados ¿Sí? Y nos da este Este resultado ¿Está? ¿Sí? Bueno Sí Bueno Y ahora En el ítem D De nuevo Los valores de K, R, R y J En las mismas condiciones Del ítem A Pero con otra estequiometría ¿Sí? Con esta estequiometría Tenemos un mol Del pentóxido Antes teníamos dos A ver Sí, dos Quedan dos de dióxido Y medio de oxígeno Entonces lo que podemos hacer Es plantear la ecuación de velocidad Pero con este nuevo Aquí lo pusimos como R' Con el NU' Que es distinto En función del pentóxido Suponiendo que no cambia El orden de reacción ¿Sí? Y también planteamos La reacción con la estequiometría Original Que ya la teníamos vista Y para ver Los valores de R y de J Podemos hacer una relación ¿Sí? Una relación de las velocidades Dividiendo una por la otra ¿Sí? Entonces nos queda De distinto O sea Esto nos queda igual Nada más que queda Distinto el NU Porque tenemos Otra estequiometría Entonces ahí podemos Calcular ¿Sí? Aquí tenemos El NU' Es uno Y el original Era dos Aquí pongo uno Aquí pongo dos Acomodo Y me queda Entonces ¿Cuánto sería R'? El valor de R' ¿Cuánto sería? No, ese es el valor De R' Muy bien Sí Dos R' Y bueno A partir de eso Ya lo pueden calcular J también Es dos Dice J Inicial J se calcula De la misma manera Que O sea Más o menos Planteando lo mismo Que hicimos para R ¿No? Sí Puedes hacer la relación Perfecto Gracias Así es O sea Siempre que R' Sea dos R J' Va a ser dos J Vos tienes Que Bueno R Es Concentraciones Y J Es en moles Nada más ¿Sí? Vos aquí Puedes poner Esto no Pero Aquí Diferencial De los moles ¿Sí? Uno Sobre Nú Como habíamos visto Antes ¿Sí? Cuando plantean La ecuación De De Velocidad Tienen que R Es A ver R J Sobre El volumen Muy bien R J Sobre El volumen Y bueno Tienen Valores De En este Problema En el 4 Tenían valores Del volumen O sea En R Van R Van a tener Moles Por litro Por segundo Y J Son moles Por segundo Nada más Concentración Y unas moles Por segundo Y vamos a ver El problema 5 Que tiene relación Con lo que Virán hoy También En la teórica Perdón Me quedó Una duda De la anterior O sea K Se mantiene Constante Entonces ¿O no? Sí Porque no estamos Mediendo la temperatura Exacto Era por eso La K En función De la temperatura Muy bien Y también Les dice Que no varía El orden De la reacción ¿Sí? Claro Si está bien Gracias ¿Tienes más dudas? Bueno Entonces Retomando Lo que les explicaba La profe Con respecto A la vida media ¿Alguien se acuerda Lo que es el tiempo De vida media Que me cuente Que nos comparta ¿Cómo entendieron El tiempo De vida media? El tiempo Que Puedan reducirse La concentración De los Reactivos A la mitad Exacto La concentración Inicial Del reactivo En el tiempo De vida media Se reduce A la mitad En este problema Tenemos que La vida media De una dada Reacción O sea El T medio Es reducido A la mitad Cuando la concentración De un reactivo Se duplica O sea Al aumentar La concentración Del reactivo El T medio Se reduce A la mitad Entonces Sabiendo esto Nos preguntan ¿Cuál es el orden De la reacción Respecto A este componente? O sea Tendríamos que ver Las distintas Expresiones Del tiempo De vida media ¿De qué Dependen Esos tiempos De vida media Según sea El orden De la reacción Como les explicó La profe Les contaba Que uno Dependía De la constante Del coeficiente Estimétrico Otro De la concentración Bueno Vamos a ver Aquí Entonces Tenemos Una reacción Podemos Plantear La ecuación De velocidad 1 sobre Nu En función En función De la concentración La variación De la concentración En función Del tiempo Es igual a K Por la concentración A la N Donde N Es el orden Es el orden De la reacción ¿Sí? Entonces Bueno Nosotros vamos a trabajar Hasta orden 2 ¿Sí? Pero no Con respecto En este caso De orden 2 Con respecto A un componente En general No vamos a desarrollar Todas las ecuaciones Que les enseñó La profesora Si es de orden 2 global O sea De orden 1 Respecto a dos Componentes Por ejemplo ¿Sí? Bueno Entonces Si nosotros Lo que Queremos hacer Aquí Es llegar A la expresión Del T medio Para cada orden ¿Sí? Y ver Cómo varía En función De la concentración Como nos dice El enunciado Vamos a ver Cómo varía En función De esa concentración Y si se cumple Esto Para esta Dada reacción ¿Sí? Entonces Bueno Vamos a ver Primero Planteamos esto Y teniendo en cuenta El orden Las ecuaciones De velocidad ¿Sí? La variación De la concentración Esto ya está Acomodado ¿Eh? De esa Respecto de La concentración De A A la 0 A la 1 Y al cuadrado Es igual a No A Por K Diferencial De T Y aquí Les quería Explicar Más o menos Cómo se llega A Es el mismo Procedimiento Que les explicó La profesora Hoy El mismo Nada más Que vamos a ver Con Los Límites De integración Distintos Para N igual a 0 A partir De esta expresión Tenemos Diferencial De la concentración Es igual Paso de término Sea A la 0 Que va a ser Igual a 1 No A Por K De T ¿Sí? Entonces Aquí ya no lo escribo Y Lo que quiero Es integrar ¿Sí? Entre La concentración Inicial Que sea 0 Hasta Lo que a mí Me interesa La concentración A la que se llega En el tiempo De vida media O sea La mitad De la concentración Inicial Sea 0 Sobre 2 ¿Sí? Estos son Los límites De integración Y en el caso Del tiempo Desde El tiempo Igual a 0 Al tiempo De vida media ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí Entonces Si resuelvo Tengo Sea 0 Sobre 2 Menos Sea 0 Porque es nada más Que diferencial Sea O sea La concentración Inicial Sobre 2 Menos la concentración Inicial Y aquí Entre T medio Y T igual a 0 Que me quedaría Solamente T medio ¿Sí? Bueno Esta resta Me da esto Menos un medio Entonces El T medio Me va a quedar Menos Para orden Igual a 0 Menos La concentración Inicial Sobre 2 NU Por K ¿Sí? Del NU Medio ¿Estamos? Este es el T medio La expresión De T medio Para Reacciones De orden 0 Entonces Aquí Si leemos El enunciado ¿Ustedes ¿Qué les parece? ¿Es de orden 0 La reacción Esta que proponen? ¿Estamos? Para mí Que no No ¿Por qué? Porque Si Sea 0 Es más Chico El tiempo Medio Me va a dar Más chico También Claro Muy bien Porque aquí Yo veo Que El T medio Es proporcional A la concentración Inicial ¿Sí? Pero La reacción Dada La propuesta Aquí Sería Sería Inversamente Proporcional ¿No? Porque aquí Dice Aumenta La concentración Del reactivo Pero El T medio Se reduce ¿Sí? ¿Les parece Ese Razonamiento? ¿Están de acuerdo? Sí ¿Sí? O sea Aquí no es Porque es Proporcional Aumenta La concentración Inicial Y me va a aumentar El T medio Entonces Vamos a ver Para orden 1 Sí Lo mismo Que recién Pero Aquí está De elevado A la 1 Entonces No se me simplifica Como 1 Planteo Las integrales En este caso Esta integral Se resuelve Como el logaritmo Del argumento Y entonces Sería la resta De estos dos logaritmos Que es El logaritmo Del cociente Sigo operando Aquí me queda Bueno Simplifico La concentración Inicial Me queda Logaritmo De 1 medio Y esta expresión Del tiempo De vida Medio Y aquí Depende De la concentración Inicial Este tiempo De vida Media No depende De la concentración Inicial De la K Nada más Y del coeficiente Y este logaritmo Va a ser Constante Entonces No Tampoco Y por último Vamos a Al orden 2 Tenemos La concentración De la concentración Elevada Al cuadrado ¿Sí? Aquí tienen La resolución De la integral En abierta Que nos queda Bueno Esto es lo mismo Que en las anteriores Menos Aquí hay un menos Menos 1 Sobre La concentración Inicial La mitad De la concentración Inicial Menos Menos 1 Sobre la concentración Inicial Y bueno Operamos Matemáticamente Y nos queda Esta expresión ¿Sí? Menos 1 Sobre la concentración Inicial Por nu Por k ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué opinan? Sí 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 Claro Aquí sí se cumple Que se reduce A la mitad O sea Si yo aquí Aumento Aquí me va A disminuir ¿Sí? Entonces El orden De De la Reacción Respecto De A Es Igual A 2 ¿Sí? Bueno Hoy vamos A ver Hasta Hasta Este problema Nada más Porque Después Del problema Los problemas Que siguen El 6 Por ejemplo Ya les Muestra Es un ejercicio Sobre uno De los métodos Para determinar Órdenes Que todavía No lo ha explicado La profesora Así que Bueno Mejor que se los explique Antes Y después Seguimos Haciendo la práctica Lo que sí Para que Ustedes Aprovechen La práctica De la semana Que viene Y A ver Si podemos Si pueden Hacer Todo Lo que A medida Que Vamos Haciendo La clase Ah Este 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 es Este es un resumen Aquí tienen Para comparar Pero lo que Les estaba Diciendo Es que Ustedes Si pueden Preparen Las tablas Ustedes tienen En la guía Tablas de datos A ver En el En 6 No hay que Hacer tablas De datos Pero desde el 8 Al 13 Tienen Varias tablas De datos Entonces Yo les sugiero Porque como Vamos a hacer A trabajar Mucho Con 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 Datos Vamos a Hacer Gráficos Ajustar Rectas Les sugiero Que pasen Esas tablas O sea X Y De datos Nada más Después vamos A aprender A usar los métodos Si tienen que Convertir datos O no Pero para que Ya las tengan Listas Y puedan Trabajar Bien En la clase Si Y pueden Repasar Como Bueno Como hacer La regresión Si Como convertir Los datos Bueno Nada Poner funciones En el Excel Logaritmos Así Nos vamos Haciendo Bien En la clase Si Y lo tienen Fresco Porque en el Parcial Seguramente Van a tener Que hacer El gráfico Que era Lo que Ya les veníamos Diciendo En las clases Anteriores Así Bueno Lo aprovechan ¿Sí? Bueno A ver Listo Ana Trabajar 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 Trabajar